Bueno gente, gente Si, pensabas que iba a gritar al micro otra vez, vale No, tranquilo Perdón, perdón, intentaré quitarme esta manía No me puedo quitar esta manía, me cuesta quitarme esta manía Es que lo veo aquí el micro y me dice Cógeme y grítame Bueno, pero después de esta intro tan lamentable Como siempre, como son todas mis intros Tenía que poneros el vídeo que tanto estaba esperando Estabais, estabais esperando Tanto estabais esperando, tanto estaba esperando yo ¿Por qué? estaréis diciendo ¿Por qué has tardado tanto en subir My Team con tu equipo? Pero si estabas bien, si subiste de división ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Básicamente lo que he hecho fue una reconstrucción de plantilla Completa, bueno, completa Quitando los Pink Diamond que tengo y tal Voy a poneros por aquí una captura, vale Tendréis una captura de cómo estaba mi equipo justo antes de venderlo todo Bueno, pues a ver, el equipo estaba bien Tenía diamantes, tenía Pink Diamond Tenía amatistas, el equipo era bueno Pero para lo que hay ahora en el juego estaba bastante desfasado De Marcus Cousins hacía muchas faltas Jimmy Butler, el amatista, ya se estaba empezando a quedar obsoleto Steve Francis va muy bien Pero bueno, hay un diamante también Bueno, digamos que Steve Francis sería el único que se salvaría de allí, vale Pero bueno, después de mucho, mucho esfuerzo Vender todo, todo absolutamente Todo lo que habéis visto en pantalla Lo vendí, los que se podían vender menos Marc Gasol Todos están vendidos, los vendí todos Semanas en la subasta, semanas dándole caña Días y días, horas y horas, horas y horas Trabajando en la subasta ahí Para ver si podíamos conseguir por fin un buen equipo Ha pasado Además anoche pasó una cosa muy interesante Que me sirvió para completar el equipo Así que, sin más dilatación Os presento mi nuevo equipo Vale, pues nos ha encontrado ya Vamos a ver, he visto algo de Billy No seas lituano, no seas italiano Visky Ballers Bueno, Parker Butler, el de... El barato Leonard Duran y de Marcus Cousins Vamos a ver el resto de su equipo Que tiene Macadu Y se fue Y se fue Pues se ha ido Vamos a probar otra A ver, otro A ver, otro Otro rival Vamos a ver que nos encontramos aquí No sé, lituano Lituano Italiano Eh, hostia Kiko y Ángel Beverly, Houston Sean Marion Haywood, Thompson Muchos amatistas Muchos rubí Mmm... Rotman Johnson Gasol De Rosan Que ese Y Hooper Weber Y Lee Hola, Edwin Sí, has costado de conseguir Te conseguimos anoche Me parece estupendo Pero queremos jugar Ahora Perfecto Vamos allá A ver Contra Thompson El padre De Clay Thompson Ganamos el salto Canasta rápida Primera canasta rápida Sí, sí, sí Primera canasta rápida Eso es Primera canasta rápida Perfecto Vamos, Edwin Eso es Estaba buscando el pase a Rondo Pero lo estaban defendiendo bien Ante Tokumpo Contra Sean Marion Patrick Edwin ha cortado Solo vamos, Edwin Eso es Eso es Edwin Madre mía Cómo ha empezado 6-0 6-0 para Edwin No, 6-2 Joder que tengamos que jugar Contra equipos así Pero oye, el matchmaking Yo no lo he inventado yo Así que Tampoco vamos a ponernos exquisitos Vamos Ahí está verde Ante Tokumpo Ante Tokumpo Que tienen Digamos que Todos los que podrían hacer Cheese de Speed Bus Y todo eso Como son Durán El Amatista Ante Tokumpo Paul George Tienen zapatilla de Speed Bus ¿Vale? Para poder hacer Speed Bus Que yo no lo hago Pero me sirve Para poder hacer el momentum O sea, una persona que pueda hacer Speed Bus Puede hacer el momentum ¿Vale? O sea, que el momentum es este Eso que acaba de hacer Eso se llama momentum crossover Y ese me interesa Para digamos todos Porque yo soy muy de hacerlo ¿Me estás haciendo en serio eso? ¿En serio me lo estás haciendo? ¡Uuuh! ¡Qué bueno! Toma póster de Bob Petit ¿Me estás haciendo 5 abiertos pick and roll Para penetrar? ¿Me lo está haciendo verdad? Vale, tapón Eso es Vamos Patrick Mira Patrick Como corre al contraataque Patrick Madre mía 10 puntos en el primer cuarto Lleva ya de momento A lo tonto A lo tonto Se puede ir a 40 puntos Así a lo tonto Patrick Ewing No Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Vamos Verde Es que es espectacular Es que es espectacular Gente Es espectacular Este Ewing Este jugador es increíble O sea, me parece increíble Ante Topupu Ante Topupu Va solo Ante Topupu Madre mía Ante Topupu Qué pasada el diamante Que corre muchísimo más Además tiene buen manejo de balón Cosa que le fallaba bastante En las otras versiones El manejo de balón Quizá la perdía demasiado Para mi gusto Patrick Ewing Que Patrick Ewing Vas camino A hacerte el partido Loft What is love? Baby don't hurt me Venga, venga Defendemos ahí Que no tire Vale, ha tirado mal ¿Veis? Ha tirado mal O sea, estaba claro Venga, Jimmy Butler El nuevo El de 96 Este también tiene Tiene la zapatilla De Speedbooth Vamos Es que me deja mucho espacio Que buen pase Que buen pase Espectacular Podría haber hecho una liu Sí Pero ese pase Ha sido impresionante Ewing Madre mía Que mala bestia Tío Qué mala bestia Ewing Encima tiro libre 93 Pues nada Pues todo corre Eso es No vas a poder pasar A Ewing Hombre Hombre Que te piensas tú Que es Patrick Ewing Hijo No me dejes espacio A Harden Desde aquí Está demasiado cerca A Harden Ahí Está demasiado cerca A Harden Ahí está Rompe Tobis Rompe Tobis Oh Cayó Me encanta Tío Me encanta Tony Parker Ha tirado al suelo Y encima se ha cascado Un verde en triple Ahí está Movemos el balón Y Ganchito mágico Eso es Verde Vamos Qué buena gente Ahí está Ahí está Vamos recuperando Llevo dos semanas Sin jugar Llevo dos semanas Sin jugar Y estamos recuperando El El sentido What Qué acaba de hacer Vamos Ah Ay 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 5 rebotes 19 puntos Y apenas ha jugado Jugado Bueno Por lo normal Se come Se come Se come Amarga Solo O sea Es que Se lo come Con patatas Se come Con patatas Amarga Sol Este tío Vamos Si lo mete No 30 puntos 30 puntos De Ewing Tío 30 puntos De Patrick Ewing Pero tío De dónde has salido Ewing De dónde has salido Hijo Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Vale O sea Este chico Bueno Obviamente Él ya contaba Con el propio Handicap Del juego Del matchmaking Pero bueno Partido Interesante Donde los haya Ewing Una locura El equipo En sí Es una barbaridad Si juegan bien Si no hay tonterías Ajenas al juego Está de puta madre O sea La verdad es que Muy completa Hace de todo Tanto tira Como penetra Como roba Como hay juego En el poste Como hay ganchos Como hay fairways Hay de todo Hay de todo Así que Bueno Vamos a ver las estadísticas Bueno pues estas son las estadísticas 30 puntos de Ewing En 14 minutos Ha jugado bastante Una media de 15 14-15 6 rebotes Una asistencia Un tapón O sea Un robo Una pérdida 13 de 16 O sea 13 de 16 4 de 5 en tiros libres O sea Espectacular Valder 8 puntos Gasol 8 puntos Harden 7 puntos 6 puntos 4 3 Ha notado todo el mundo Menos Paul George Baylor Y Rondo Pero Rondo Bueno pues Ha robado muchos balones Ha perdido otros 3 Bueno Un equipo que me tengo que hacer a él ¿Vale? Así que espero que os haya gustado mucho Aquí tenéis la comparación de equipos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que veáis Bueno pues Esta es mi plantilla de ahora Ahora voy a jugar a saco Y tendré preparado un vídeo de MyTeamOnline Ya quiero hacer la despedida de MyTeamOnline Así que espero que el próximo Sea la despedida ya de MyTeamOnline Espero que os haya gustado Me gusta se agradecería muchísimo Que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos en los siguientes Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!